Como representante del Consejo Coordinador Empresarial en Durango, Magdalena Gaussin comenta que es de suma importancia el saber que hay dos mujeres contendientes para la presidencia de la República. Una de ellas, Claudia Sheinbaum, la otra, Xochitl Galvez. Es muy seguro que sea una mujer la próxima mandataria nacional. Esto es benéfico porque será otra la visión que se tenga de nuestro país. Y bueno, pues esperar, yo nada más pediría que fuera muy equitativo, que esta contienda se respetara, lo que linee de alguna manera, que todo fuera encauzado por un marco legal, que no viéramos estos derroches que vimos en las pre-campañas, sobre todo del lado del gobierno federal, que el gobierno federal respete los lineamientos y que sobre todo el tema, que se cuide mucho los recursos porque son muy escasos como para que tengan desvíos de recursos. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos estar muy atentos a todo esto, sobre todo que las plataformas de los partidos políticos se respeten. Recordemos que cada partido tiene su plataforma política. Yo invitaría a la ciudadanía que este tema lo revisen, que vean la plataforma política de cada partido para que no tengamos sorpresas como las tuvimos en este pasado gobierno o el que está ahorita. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, la reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.